Hay torreros esta noche. ¿Dónde está la gente que sale a torrear? A ver, ¿dónde están los torreros? Los torreros. ¿Dónde está la gente? Ahí va la mano la gente que le gusta los toros. Ha tenido los mismos gustos de la baja. Le encanta el toro. ¡Vamos a ver torreros! ¡Olé! ¡Migue torreros! Ahora sí. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Vamos a saltar un poquito de piso. ¡Vamos! Vamos a hacerlo. Vamos a ver. ¿Dónde está la gente que sale? Vedo. Espera acertaran. ¡Espera acertaran! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! Tú eres el corazón mamá, baja de mamá ¡Eso! ¡Saltarino! ¡Saltarito! ¡Saltarito! ¡Saltate el corazón mamá, baja de mamá! ¡Vale, vale, vale! ¡Súbete! ¡Eso! ¡Y eso se baila! ¡Zapatiarito! ¡Así! ¡Y como llores, saco mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Alejate! ¡Pasa, pelito! ¡Hu, hu, 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 hu! ¡Sálgate el brazo, mamá! ¡Bájate, mamá! ¡Eso! ¡Cállate, cállate! ¡Hu, hu, hu! ¡Eso! ¡Chá, quí, chá! ¡Alejate, mamá! ¡Pasa, quí, chá! ¡Pasa, quí, chá! ¡Pasa, quí, chá! de las noches. Muy, pero muy buenas noches. Un gusto enorme estar por acá con la gente de Daniel Córdoba, con toda la música de aquí. Ok, por supuesto. Bueno, mientras por acá saludamos, también queremos dar lectura de la lista de los periodistas del Señor de los Milagros del dos mil veintitrés de septiembre. Queremos agradecer a la familia Once Borja, a la familia Borja Lucero, Efraín Ulloa, Leonida, Leonila, Videla Camarca, Manuel Pauta, Ángel Peláez, Emperatriz Lucero, Javier Lucero, Luis Ulloa, Manuel Lucero Calle, Juan Carlos Lucero, Imeta Shikai, Ida Gunkai, Viviana Ulloa, familia Lucero Guzmán, familia Lucero, Cando Lucero, Flor Bueno, José Atiencia Bueno, Rosa Beatriz Borja, Rosa Lucero, familia Duchimaza Bermeo, Rosa Gunkai, Cosme Maurat, familia, Elisa Calle, Emiliano Córdoba, Manuel Lucero Shikai, Barbarita Córdoba, Nelson Maurat, Apólito Kuhi, Miriam Lucero, Luis Saquicaray, Luis Bueno, María Eugenia Bueno, Aurelio Lucero, Vicente Guayasaca, familia Roda Gunkai, Delia Cecilia Ulloa, Guadalupe Urba, y familia Nibisagra. Ellos son los priostes de aquí, de la parroquia Daniel Córdoba Torán, el día 23 de septiembre. Y también el agradecimiento a los priostes residentes de los Estados Unidos. Gracias, el Señor les come de bendiciones, y para el próximo año, que se sigan sumando más familia, más devotos, para que esta fiesta, esta tradición, como es de festejar el día 23, sea de lo grande. Mañana, la Santa Misa, a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, está programado lo que va a ser el desfile, y la procesión para llegar hacia el templo, para la Santa Eucaristía, a las 11 de la mañana. Así que, señoras y señores, seguimos con la dinastía de Charlie. Y ahora sí pregunto yo, ¿dónde está la gente que quiere saltar, la gente que quiere zapatear? Tenemos más premios, los priostes los van a hacer llegar cualquier cariñito, así es que, pongas en filas, y esto se va solo para la gente que sabe zapatear. Ahora sí, vamos, ¿estamos listos? Bueno, señoras y señoras, y esto se viene, o esto, para bailar. La dinastía de Charlie sigue creciendo, y ahora sí es momento de presentarles a mi hija Samantha, ¿Quién le va a hacer zapatear en esta noche? Suena a mi hija, la dinastía de Charlie. Ahora sí vamos a todo el mundo, vamos a zapatear. ¡Eso! Vamos a bailar los bolillos. Súper, el violín está muy bajo. ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Vamos, amigos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Fuede, fuede, fuede, fuede! ¡No! ¡ króla! ¡ loans! Brava 3, 4, 5 ¡Agarre el balón! ¡Buenos, dale, dale! ¡Agarre el balón! ¡Buenos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡El que no levanta la mano es porque no se ha bañado ni le chile a la ardilla manos de arriba los más alegres oiga, no se ha bañado no importa y donde está la gente más alegre, levanten las manos en Toysi y donde está los bulliciosos las bulliciosas los que quieren seguir bailando con la dinastía de Charlie porque esto se zapatea así ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 Hay vos, con chichai, con chau, hay vos, primero que tú Movinito, movinito, por aquí, saltarito, saltarito, por allá Movinito, movinito, por aquí, saltarito, saltarito, por allá ¡ bisa, saltar, saltar, saltarito, por ahí, salve! ¡Ay, para las que chucha mal! ¡Ay, para las que chucha mal! ¡Y vos, cochichai, yo, mostrado! ¡Ay, vos, primero que ayúdame! ¡Y vos, cochichai, yo, mostrado! ¡Ay, vos, primero que ayúdame! ¡Mominito, movinito por aquí! ¡Saltarito, saltarito por acá! ¡Mominito, movinito por aquí! ¡Saltarito, saltarito por acá! ¡Eso! ¡Y ese bajo! ¡Así se baila! ¡Y así se usa conmigo! ¡Con la vida silla de Jerry! ¡Sí, señor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y como llores se realiza! ¡Vaya! 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 ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Y levanten la mano los más alegres! ¡A ver! ¡Los que seguimos la fiesta! ¡Los que seguimos bailando! ¡Los que seguimos saltando! ¡Y nos alocamos! ¡Nos alocamos un poquito! ¡Y esto dice! ¡Año tras año! ¡Daniel Corto va a ser de fiestas! ¡Y esta vez lo baila! ¡Con la gracia de Jerry! ¡De Jerry! ¡Vaya maestro! ¡Suegos! ¡Pudote! ¡Y la soy más arriba! ¡No! 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 ¡No ¡Se cansaron! ¡No se escuchan! ¡Se cansaron! ¡Muy bien, entonces seguimos! ¡Uy, ay, ay! ¡Y ahora! ¡Caraguay, Caraguay, Caraguay! ¡Y esto se viene con el Santarro! ¡Aún más! ¡Otra vez a una juera! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Vamos a invitarles a que se cierren cosas en el escenario! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Y esa botita va a salir! ¡Es el Trencito! ¡El Trencito! ¡Pat Souls! ¡Adiós, vamos! ¡ES el Trencito! ¡Ese es el Trencito! ¿Como baila Caraguay, Caraguay, Caraguay? ¡Sobos bailan Caraguay, Caraguay, Caraguay! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en la bella comunidad de Charbán, festejando al señor de los milagros acá, conjuntamente con toda la comunidad, los vecinos. Es uno de los primeros caballitos, vacas, tecneros de todo el día. Es uno de los primeros caballitos, el señor de los milagros aquí, Matilde Cobra Baja. Ahora, el próximo año vamos a formular y a invitarnos para allá. El próximo año vamos a tener varias sorpresas. Tanto desde el 21-22 y el 22-16. Agradecer a la gente de Nueva York que sirva tomando con sus contribuciones. Y cada vez el señor de los milagros les bendiga allá con su trabajo, saludos y bienestar en los Estados Unidos. A la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, vaya un cordial saludo de toda la gente de aquí, de Daniel Córdoba Torrado. De toda esta linda gente, trabajadora, gente bella, gente que empuja a su parroquia. A la gente que está en los Estados Unidos, gracias por colaborar y formar parte desde la distancia. Que el señor de los milagros les bendiga también con su salud, trabajo y bienestar allá. Para que los próximos años se sigan sumando y sigan realizando las contribuciones para poder realizar en más alto nivel estas actividades que poco a poco la gente de aquí está rescatando. Y hacemos las tradiciones para que grandes y chicos sigan nuestras culturas. Para que los visitantes se lleven el mejor encuentro de vida de Daniel Córdoba Torrado. Queremos agradecer también a los periodistas del 23 de septiembre. La familia 11 Borja, familia Borja Lucero, Efraín Ulloa, Leonida Kuki, Pidela Gramarca, joven Manuel Pauta, Angélica Borja, Ángel Peláez, Claudio Imperatriz, Lucero. Gabriel Lucero, Luis Ulloa, Manuel Lucero Calle, Juan Carlos Lucero, Iveta Shikai, Hilda Gunkai, Liliana Ulloa, familia Lucero Gustán, familia Canto Lucero, Flor Bueno, José Akincia Bueno, Rosa Beatriz Borja, Rosa Lucero, familia Luchimaza Vermeo, Rosa Gunkai, Cosme Magurada y familia, Elisa Calle, Emiliano Córdoba, Manuel Lucero Shikai, Barbarita Córdoba, Héctor Magurada y Juan Cusi, Sila Lucero, Lúcia Citarani, Luis Bueno, Daniel Cinta Bueno, Augusto Lucero, Vicente Guayazaca, familia Rodas Bocari, Telia Celina Ulloa, Guadalupe Ulloa, Urba y familia Luchisaca, familia Inga Rodas, familia Cugineón, Aldo Maural, Elvis Maurado, Los frioces de aquí en la parroquia Canierco Lobatoral del día 22 y 23 de septiembre y también Otra de esas, ni le mató a su caballo. ¡Ay caballito! Este es el único caballo que camina del lado. ¡Ay caballito! 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 Pampa, ¿qué le parece a ese caballo? ¡Qué caballo! Gracias mil por ese enorme aporte, ¿no? Y confiar en el Señor de los Milagros, señor Papá. Claro, por supuesto. A través de este gesto agradecemos al Señor de los Milagros por bendiciones, principalmente por la salud, el trabajo de cada uno de los paisanos allá en los Estados Unidos. Por fin se acabó el uno, vamos, los dos, los del perro. Yo me acuerdo que en mis tiempos jóvenes yo cargaba la bacalota. A ver, estamos buscando el nombre. La reuma. Peleábamos por cargar la bacalota. Pero ahora nada. Envíos el directo, vamos para... A ver, ¿dónde están los muchachos? Vamos a ver. Vamos, pero ahí está todo. Váganos muchachos que deben llamar ya. ¡Mira! Hay un valiente ahí, mira. Hay un valiente ahí, mira. Ahí va el chiquito también. ¡Ah, sí, el violín de oro! El espíritu que es vivo en la gente de los niños. Ahora sí ya. Vamos a ver. ¿Quién se quita la bacalota? A ver, ahora sí. ¡A ver, ajá, el muchacho! Vamos a darle un aplauso a los muchachos. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. El aplauso, los presidentes, por favor. El aplauso, el aplauso. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Desde por acá el mar de rojo, donde los santos le pican las manos con que la paca bota. ¡Váganlo, Rubén! ¡Sálele, muchacho! ¡Ven! ¡Has sido chinito! ¡Chino es el mar! A ver, ¿quién ayuda? ¿Quién ayuda ahí? Perdón, el caballo loco. Perro loco por Clarice y Paratrullo Cero. Baja loca, Nicolás Saki. ¡Caray! ¡Caray! Las bajitas ya son modernas, son las atas oquillas. ¡Son de palco! O sea, a su edad, disfrutando de la gema de la banca loca. ¿Quién más se suma? ¿Quién más se suma? ¡Qué bonito! ¡Alte la mano y la matamos para que cargue un ratito! ¡No es sola la contra! A ver, ¿quién se suma? ¡Alte la mano! ¡Alte la mano y la matamos para que carguen... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! A ver, a ver. ¿Quién es el cargador? Es el quemador a nivel proia ¿Se ve? ¡Ve, ve, ve, compadre! Habla conmigo, eso Vamos a ayudar ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere para enviar a la banca? A ver, ¿qué más quiere tomar para enviar a la banca? Ahí es, cuidado de meter el cargador Perfecto, oye, quiero agradecer a los donadores Pues de esto, todo lo que estamos utilizando ahora mismo De los juegos pirotécnicos Tienes la vaca loca, el caballo, el perro Y todo esto Yo agradecer pues el caballo loco A Rigomento Lucero El perro loco A Gladys Emperatriz Lucero La vaca loca La una de las rocas locas A Nicolás Saki Caray Y la otra roca loca A Luis Saki Caray Un aplauso fuerte, de verdad Y gracias por esta colaboración Porque estamos utilizando Un show de macros locos De que tenemos locos Y todo, de que bonito De todos tenemos nuestra noche A la gente que nos está siguiendo con las redes sociales Es de nuestras tradiciones Y todos nosotros tenemos Los donantes A hết Al patrón Del año Como el trastorno Es de la Campaignia de este pueblo Las donaciones Gracias A la gente que hace mil Han ser aplicmalas Para contribuir Con la misma Que con la misma Que nos llevamos En el cuatro quien A los Más ¡Hasta! Hasta! 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 A ver, un pana que ayude, un pana que ayude. Ya cargó toda la noche. Vea, acá al amigo ayudemos, el pobre muchacho ya no da más. ¿Dónde está un voluntario que ayude a este muchacho? Ahí está, ahí está, ayúdale. Ayúdale, muchachos, ayúden. Ayúdale, brother, vamos. Vamos, rápido, ayúden. Ahí dale, muchachos, dale, te van a ayudar. Si no estuviera con la leva, Pablo, sí, Carlos. Gracias. Ayúdale a cargar la vaca loca, el pobre muchacho pide ayuda. ¿Dónde está un caballero que nos ayude con esa vaca loca? Ya falta un poquito. Y luego nos estaremos con la quema del castillo también, ¿no? Sí, ya nos vamos de inmediato con el castillo. Mientras la orquesta estamos disfrutando de cómo quema la vaca loca, por acá todo esto. Gracias a todos los priostes, de verdad. Gracias, gracias a todos los priostes y que se sigan su mano. Vea, quiero felicitar al capitán. Vea, el capitán. Eso, hágale bailar, hágale bailar, vea. Senta, esto sí sabe bailar en tuya patita, vea. Dele, capitán, dele. Dele, profe, dele. ¿Cómo están? Esta sí, vea. Este es el cariño de la gente que viene a festejar al señor de Don Gilalgo. Ahora sí, ve, de mano en mano. Sea este caballero a ese lado haciendo bailar a la vaca loca. Lento pero seguro. Nuevamente quiero agradecer al caballo que les donó acá, el caballo loco, Rigoberto Lucero. ¿A cuál dices? Rigoberto Lucero. El caballo loco, un lado dado. El perro loco, a Gladys Emperatriz Lucero. Una de las vacas locas, a Nicolás Saquicaray. La otra vaca loca, a Luis Saquicaray. Ahora sí, vamos a ver al muchacho un fuerte aplauso. Vea, esto es sumarse a la fiesta, sentir la devoción, sentir las fiestas del señor de los milagros. También, a propósito, quiero enviar un cordial saludo a los señores de la Policía Nacional, quienes están pendientes de llevar a cabo con tranquilidad esta linda festividad. Gracias, señores de la Policía, por el respaldo. A nombre de los priostes, igualmente, que el señor de los milagros les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Así que, seguimos en Daniel Córdoba, festejando al señor de los milagros. Vamos a ver, Diego, cómo están los ánimos. Toda la gente, ¡que viva el señor de los milagros! ¡Que viva! ¡A mi hermano fuerte, que viva el señor de los milagros! ¡Báile, báile, muévanse, si no se mueve! ¡Déle, déle, déle! ¡Báile, báile, báile, báile! Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Ya se acabó la vaca loca. Vamos a llevar allá a parquearle con las otras para que se alimenten para el próximo año. Gracias, gracias muchachos por la colaboración. Te hará darle de comer bien. Bueno, aquí sí. Bueno, nos vamos ahora sí con la quemada del castillo. A ver, Diego, antes les quiero comentar algo. Lo mejor del castillo está colocado para el frente de la iglesia. La gente que está acá atrás, no sé si es que quieren cambiarse a ver, porque toda la belleza del castillo está dirigida hacia la iglesia. Si es que quieren llevarse un bonito recuerdo, las personas que van a ver por primera vez, les invito a que se pongan allá en el graderío, frente a la iglesia, porque lo majestuoso del castillo es armado para el frente de la iglesia. Hacemos la invitación que nos traemos al frente, por favor, a todos los que estamos acá. Así es, que entonces la queman el castillo y que viva el señor de los milagros. Felicidades de verdad a todos los prioses, a esta hermosa gente de Charmán. Qué bonito de verdad de ver esto. Tanta alegría la gente. Felicitarles y que el próximo año sigan con esta misma fe y esta misma devoción. Así es. Vamos entonces a disfrutar de la quema del castillo una vez más. Gracias a los residentes que les damos unidos. Gracias también a los devotos de aquí, a los prioses de aquí, de Daniel Cuerva Torán de Arbán. Gracias también a los jóvenes que se fumaron para la quema de la vaca loca del señor. Y a muchos de los prioses, gracias por la colaboración. Gracias. 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 El señor de los milagros va a salir con destino a la casa de la familia Maurán Cucchi. Entonces, la gente que quiera acompañar, vamos a invitar a que se lleguen a la iglesia, a la pasadera y a la profesión, a la casa de los criotes, la familia Maurán Cucchi. Los que tienen las velitas, Pablo, pues, es decir, la gente que quiera acompañar, ya puede acercarse a la iglesia. Los que quieren seguir bailando, vamos a continuar con la iglesia de Charris y luego vamos a hacer este momento. Bueno, vamos a invitar a la iglesia, ¿qué tal? Gracias a los amigos de la banda. Mientras, mientras que ahora la gente que va a acompañar, pues, hasta el lado del santo, de verdad, por acá vamos a continuar porque se viene más de la música de la orquesta. Y esta manera se apretó por este lado, ¿se entiendo? Todos venden como ustedes, la vida de Charris, acá, en este hermoso, hermoso sector, como es el viento de la orquesta. Yo quería decirle a la bandita de Pueblo. ¡Pueblo! 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 ¡Aquí seguimos, seguimos, seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Y querida el señor de los milagros! ¡Y esta canción! ¡Esta canción va para ti! ¡Para ti persona! ¡Que a tu marido le dan un morocho! ¡Y a nosotros de la libertad! ¡Que a tu marido le dan un morocho! ¡Que a tu marido le dan un morocho! ¡Que a tu marido le dan un morocho! ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Que a tu marido le dan un morocho! 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 ¡Gracias! 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 Así es, una vez más ya nos encontramos acá en la residencia Maurad Kuhi y Kuhi León. Ya podemos apreciar que la imagen del Señor de los Milagros ya se encuentra en esta residencia con la familia Maurad Kuhi y Kuhi León. Así es, hemos venido acompañando a la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Aquí podemos apreciar también a los acompañantes, la banda de pueblo también que ha venido entonando su ritmo. Durante esta pequeña caminata que le hemos hecho desde la iglesia de aquí principal de Xerván. Y mañana continuaremos ya con diversas actividades que tienen previsto realizar los organizadores durante el transcurso del día. Y la tarde para dar por concluido las diferentes actividades en honor al Señor de los Milagros. Así es, en estos momentos un representante de la familia Maurad Kuhi y Kuhi León brindando un calientito para quienes acompañaron. Estamos soportando un frío bastante considerado aquí. Estamos ya casi la una de la mañana. Estamos acompañando a la sagrada imagen por acá. Pues aprovechamos también para hacer llegar los cordiales saludos al Señor Luis Bueno, Aurelio Lucero, Emiliano Córdoba, a la señora Julia Lucero que subimos en hora de la tarde, por supuesto, saliendo desde allá a la comunidad de Xerván. Así es, para Hipólito Kuhi y también Nelson Maurad, para María Lucero también, una de las que organizan todas estas festividades. Y que también son parte principal de aquí de las festividades en honor al Señor de los Milagros. Así es, queremos agradecer a cada uno de los organizadores de los priostes quienes están al frente de esta veneración al Señor de los Milagros. Y aquí ya nos tendremos que retirar para compartir ya lo último que sería en las festividades que se está dando en el espacio de la Concha Acústica en Xerván. Así es, en estos momentos también un refrigerio, en horas de la noche, un cafecito, un chocolate, me imagino, un cafecito con pancito. Y aquí la señoría... Y dice... Y dice... Y bueno... Algo muy tradicional, una costumbre en estas festividades, y por qué no decir también, justamente estamos en las festividades del Señor de los Milagros. cordiales saludos a quienes estarán observando esta grabación que lo estamos realizando acá en la residencia a todos los que están en el exterior como acá en Ecuador también estarán observando esta transmisión que lo estamos haciendo mediante esta grabación nuestro gerente general de Santiago Alarza la transmisión en vivo y en directo para que lo puedan observar también y quienes ya observaron en vivo y en directo todas las festividades y actividades que se desarrolló durante el día de hoy viernes y sábado prácticamente pues aquí vemos también la banda de pueblo la banda musical sensación desde San Juan de la parroquia San Juan del Cid perteneciente también acá a nuestro querido cantón de Gualaceo así es mañana continuaremos ya con las actividades se anunció que van a ver la roa las madrinas la escaramuza también va a haber los remates el bazar bueno hay infinidades de actividades que se está desarrollando y que se va a desarrollar el día de mañana mañana prácticamente sería hoy que estamos ya en sábado y posterior a ese daremos por concluido las festividades acá en esta bella comunidad de Charba así es hemos estado tres días acompañando al señor de los milagros al señor al San Miguel Arcángel también unas festividades que estaban lleno de fe de alegría justamente de los devotos y de quienes son los peligreses de su sagrada imagen predilecta así es una noche una madrugada ya bastante fría Gracias Gracias. 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 Asi es, ya después de este pequeño baile, nos tenemos que retirar. Estaremos compartiendo con ustedes el día de mañana para que puedan disfrutar de lo que hemos grabado durante el transcurso de esta noche. Y mañana, mañana es sábado, estaríamos presentando diversas imágenes para el deleite de cada uno de ustedes. Y mañana, mañana es sábado, estaríamos presentando diversas imágenes para el deleite de cada uno de ustedes. Y mañana, mañana es sábado, estaríamos presentando diversas imágenes para el deleite de cada uno de ustedes. Y mañana, mañana es sábado, estaríamos presentando diversas imágenes para el deleite de cada uno de ustedes. Y mañana, mañana es sábado, estaríamos presentando diversas imágenes para el deleite de cada uno de ustedes. Seguimos, 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 seguimos. Las Tóxicas. Canciones de Las Tóxicas, vamos. A ver, tóxicas, sorry. Borrando. Una nueva. A ver, cómo. ¡Mujeres! 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 ¡Qué lindo la gente de aquí! ¡De verdad, qué hermoso! ¡Me voy! ¡Porque no quiero ya estar contigo! ¡Ya no quiero estar contigo! ¡A un lado solo mi vida, hijo! ¡Tú jugaste! ¡Se la sabe, vamos! ¡Tú jugaste conmigo! ¡Todo el mundo la cantamos! ¡Todo el mundo! ¡Fuera de mi vida! ¡Ah! ¡Ya no te quiero! ¡Fuera de mi vida! ¡Vamos! 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 ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera de mi vida! ¡Vamos! 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 Vamos a bailar con sentimiento. Y es que hoy voy a llorar por fin tóxica. No importa que te haya sido con él. ¡Vamos! Déjame llorar. Esta marcar desactivar de mi alma, toda calma mirar mi vida. Fuerte en lágrimas, te prendo tanto por tu querer. ¡Denle la vueltita, la vueltita! ¡Eso! La tristeza, mirar de mi alma, toda calma mirar mi vida. Fuerte en lágrimas, te prendo tanto por tu querer. Y yo no voy a llorar. La cantamos, se lo saben, la cantamos, la cantamos. No creas que por qué no estabas, si no se salgan, me harán llorar. ¿Cómo? Y ya no sufriré por ti. Ahora tengo que olvidar. No tengo que ser así. ¿Por qué? Ahora ya no estás aquí. Fuiste. Fuiste mi primera voz. Ahora tengo que olvidar. Buenas tardes a la mañana esta noche. ¡Eso! Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano, para ir con mis hermanos, ¡ay, ay, 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 a trabajar! ¡Qué bonito! No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me lave, solo tengo la esperanza, ¡ay, ay, 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 a progresar! Busco un alma y empadir en esta ciudad, ¡ah, ah! Donde todo es dinero y es maldad, ¡ah, ah! Con la ayuda de Dios sé que te ocuparé, ¡eh, eh! Disculpa a ti, mi amor, ¡felicené! ¡felicené! Quiero ver a los más divertidos de la noche. ¡Eso! ¡Los más divertidos con la mano arriba! ¡Eso! ¡Delic! ¡Delic! ¡Vamos! Bueno, y les cuento que vamos a bailar los últimos 10 minutos. ¡Vamos a hacerlo, rampito! Luis y Tomás, de su majestad, ¡el Zapa! Y producción de Zapa Internacional, en nuestro volumen, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Déjenme vivir la vida. ¡Por favor, déjenme! Con muchos amores, déjenme vivir la vida. ¡Los amigos, la cantamos! Aunque me llame un cholero, a colitas yo les quiero. ¡Eso, sí! Aunque me llame un cholero, a colitas yo les quiero. ¡No sirvo para que salgan!